El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado con el objetivo de que el Supremo Tribunal de Justicia haga públicas todas las sesiones del Pleno y de las salas, las cuales deberán transmitirse en tiempo real y difundirse vía internet por medio de la página oficial del Poder Judicial del Estado. Vemos lo que dijo el diputado Juan Francisco Aguilar. Va a tener un impacto en la transparencia en San Luis Potosí, ya que en esta iniciativa el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, tanto la presidencia, las sesiones de Pleno como las sesiones de las salas, van a ser públicas. Esto obviamente en la misma iniciativa se fijó en un transitorio que va a tener un año para poder implementar esta iniciativa que se pueda ejecutar y llevar a cabo y así las y los potosinos podamos conocer los argumentos de los magistrados cuando sesionan y van a dictaminar algunos de los asuntos que se lleguen a ordenar.